Soraya Pérez Munguía, diputada del PRI, instó a Rocío Nale, secretaria de Energía, a transparentar sus gastos con cargo al erario por un millón ciento setenta y dos mil pesos en viajes y viáticos, de los cuales destinó setecientos sesenta y cuatro mil a sus visitas solamente a Tabasco para supervisar los avances de la refinería de Dos Bocas. Llamó a la funcionaria a cumplir con las políticas de austeridad republicana para concretar la descentralización de la secretaria de su cargo. Dice tú deberías de estar en la sede permanente en Villahermosa, como lo propuso al principio de la administración el presidente López Obrador. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijo esta secretaría, la de Educación se va a Puebla, la Secretaría de Energía se va a Tabasco, la de Ganadería se va a Sonora y así? Sí, entonces, pues este, bajo esa perspectiva, Rocío Nale, si su mayor preocupación es Tabasco, pues mejor quédate en Tabasco, establece ahí la sede de la CENER. Estamos viendo cómo se le responde a lo que fue una propuesta, no es una idea mía, esa idea fue del presidente de la República. Dentro de sus N mil mentiras, esta fue una que lanzó al principio, ¿se acordaron ustedes? Es que decíamos, es una locura, pues se acabó su locura aquí, que a veces brinca, a veces deja de brincar. ¿Y cuándo se ha vuelto a hablar otra vez de la descentralización de las entidades gubernamentales? ¿Cuándo?